Me presento ante ti para decirte lo que siento dentro de mi corazón Necesito de tu gracia y tu presencia Necesito rendirme, llegar a tus pies Y si una lágrima sorprende mi mejilla Y el temor quiere invadir mi corazón Solo pido que tu gracia me sustente Me des tu la fuerza y me sostengas en pie Solamente tu santo, santo Dino de toda la gloria, digno de adoración Solamente tu santo, santo Yo te doy mi alabanza, yo te doy mi corazón Lo que siento ante ti para decirte Lo que siento dentro de mi corazón Necesito de tu gracia y tu presencia Necesito rendirme, llegar a tus pies Y si una lágrima sorprende mi mejilla Y el temor quiere invadir mi corazón Solo pido que tu gracia me sustente Me des tu la fuerza y me sustenta en pie Solamente tu santo, santo Digno de toda la gloria, digno de adoración Solamente tu santo, santo Solamente tu santo, santo Yo te doy mi alabanza, yo te doy mi corazón Yo te doy mi alabanza, yo te doy mi corazón Solamente tu santo, santo Solamente tu santo, santo Yo te doy mi alabanza, yo te doy mi corazón Solamente tu santo, santo Digno de toda la gloria, digno de adoración Solamente tu santo, santo Solamente tu santo, santo Digno de toda la gloria, digno de adoración Solamente tu santo, santo Yo te doy mi alabanza, yo te doy mi corazón Solamente tu santo, santo Solamente tu santo, santo Solamente tu santo, santo Solamente tu santo, santo